Bienvenidos al canal de la abundancia, hoy vamos a hablar de un ritual o hechizo para olvidar un amor Los ingredientes que necesitas son una papa, un vaso de agua, una veladora blanca, un papel y un lapicero Lo que necesitas hacer es a continuación es partir la papa en dos y arrancarte un cabello y ponerlo en medio de la papa Y escribir en un papel el nombre de la persona que tú vas a olvidar y la fecha de nacimiento Necesitas poner yo ya te olvidé, no me mereciste, no me valoraste, ya te olvidé, ya no pienso más en ti, ya no te quiero, ya estás en el olvido Y lo doblas tres veces y lo pones encima de la papa Luego en el macetero pones la papa, lo entierras con el papel y el cabello y lo pones hasta el fondo Después le pones a lo de la vela unas gotitas de cera de la vela, les pones tres gotas y al último le pones agua, un chorrito de agua Y con eso lo pones afuera de tu casa o en el patio y lo riegas Eso es todo por hoy, suscríbete a mi canal para más rituales Muchas gracias y muchas bendiciones